buenos días familia y tenemos otra alegría madre mía nos falta el aire venimos reventados estaban allí las vacas donde se ha hecho el vídeo de antes pero bastante por detrás nos hemos bajado por aquí debajo con un regajo que hay aquí hemos subido allí donde aquellas peñas grandes y desde allí me da la vuelta y le he dicho a Manuel digo está allí la vaca y está sola mirad qué nos ha traído al mundo mirad lo que nos ha traído ya valió de hacer tantas tonterías de sevillana un machete yo creo que es el año pasado viene sin vara mira ha echado aquí las pares las vamos a coger ahora y las vamos a tirar para ahí levantar el rabo solo esa vaca y un machete estate quieta pues está parió hoy que machete más bonito tiene paretillo estaban aquí en esas piedras en estas piedras de aquí estaban los buitres había 56 apoyados le echamos el llegó y una de dos digo ha pasado algo digo ha parido y mira la vaca tiene tres tetinas mamadas es como un ciervo como un corcillo madre mía ahora le hacemos una fotillo y se la pasamos al jefe que anda acordonando país al pacar porque ponía algo de lluvia a ver si se le lleva un pelín para arriba me hable una foto tú mira vete por ahí y se la hace de frente que yo voy a coger las pares ahora mismo en cuanto corte el vídeo las tiro país o para allá abajo lejos del becerro y que no anden los bichos para aquí con con él así que nada familia ha sido a gusto bueno familia por nada venga manuel a hacerle la foto ásela está bueno familia por nada aquí os dejamos vamos a tirar las pares país para que no anden los buitres aquí cerca del becerro un abrazo muy grande para todos adiós bueno familia por mirar al final voy a poder hacer el vídeo del becerrito de la andaluza miradle miradle que bonito veis están aquí un pelín apartadas tenemos detrás las del chico que estaba con ellas mirad aquí un hueso aquí se ha muerto algún año alguna vaca a la trianera ha engordado desde hace dos semanas ahora ha engordado bastante miradle que bonito veis es precioso bueno familia por nada os dejo un abrazo muy grande un abrazo muy grande